A pesar de haber tropezado en casa y por goleada ante Pachuca en la pelea por clasificarse a los cuartos de final del Guardián en 2020, el uruguayo Guillermo Almada se mostró confiado en permanecer en la dirección técnica de Santos Laguna. Al ser cuestionado sobre la posibilidad que la derrota ante los Tuzos pudiera poner en duda su continuidad con los laguneros, Almada aseguró ya estar mentalizado en preparar el siguiente torneo. Ya tenemos programada el tema de la pretemporada. Obviamente que teníamos otras expectativas, pero hay que seguir trabajando. Estamos en un trabajo a largo plazo, del que estamos todos convencidos. Nos faltó fútbol. Pachuca nos presionó. Como locales teníamos la responsabilidad nosotros. Ellos se limitaron a tratar de defender y poner gente en el medio y aprovechar las oportunidades. Y lo hicieron bien y ganaron justamente, mencionó Almada. De igual forma, el uruguayo asumió la responsabilidad por la eliminación de Santos y señaló que la baja de algunos jugadores, sumada a la falta de contundencia, terminaron por liquidar las aspiraciones de su equipo. Soy el entrenador. Los jugadores no tienen nada que ver. Para mí, hicimos un gran torneo con la materia prima. La disposición de los jugadores que fue buena. Nos faltó claridad y ellos tuvieron contundencia. Nosotros no. La entrega y la disposición estuvo. A nadie le gusta perder. Y el gran responsable soy yo, refirió Almada. A pesar con el material que contamos, creo que hicimos un buen torneo. Hoy no fue un buen partido. Nos faltaron algunos jugadores determinantes, de determinadas características y que desde mi punto de vista son importantes para esta liga. Seguramente cuando lo recuperemos, nos vamos a fortalecer. Finalizó. ¡Gracias! ¡Gracias!